Bueno, estamos en Zuteba, aquí Pehuajó, con el dirigente Marcelo Giopettini, que nos recibió. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar y por recibirnos. Buen día, Pedro. Buen día a la audiencia. Bueno, sin lugar a dudas te debía una visita después de los acontecimientos a nivel nacional que repercutieron a nivel local. Entre ellos, por ejemplo, el cierre de modalidades como el de la escuela técnica y también esta fusión de cursos que han hecho en Guanaco que realmente puso una alerta y movilizó a los docentes. Nos gustaría saber, aparte de eso también, perdón, y me estaba olvidando, hubo una conferencia de prensa por parte del bloque de Cambiemos, donde también había miembros del Consejo Escolar, que mostraron su visión sobre las cosas y su apoyo a este aparente ajuste, como se dice, optimización de recursos. Así como lo llaman. ¿Cuál es tu visión sobre estas cosas? Sí, mirá, nosotros estuvimos, ya desde el año pasado, antes que terminaron las clases, estuvimos en varias cuestiones. La última fue el intento de cese de equipos directivos de las escuelas rurales. Una decisión también absolutamente arbitraria, sin ninguna reglamentación, sin ninguna orden de... O sea, no era algo que estaban haciendo en la provincia. Bueno, se hizo una movilización a jefatura distrital, no recuerdo dónde estabas, y bueno, logramos frenar esta cuestión. En eso también estaba, en esos días, dando vuelta la posibilidad del cierre de una modalidad en la escuela técnica y la posibilidad que estaba planteada por la inspectora jefa distrital, de fusionar cursos y demás en la escuela 11 de Guanaco. Hubo un par de movidas, estuvimos en la escuela técnica, se estuvo también en... Cuando se hizo el abrazo a la escuela, me acuerdo que con una bandera estuvieron presentes ahí, con carteles también... Bueno, la jefa distrital estuvo en Guanaco intentando dar alguna explicación a la comunidad educativa de Guanaco, les prometió que iba a rever la situación, y alguna, para empezar a develar alguna de las mentiras que se dijeron hacer en la conferencia de prensa de Cambievo. La decisión de hacer un plurianio en Guanaco no estuvo consensuada dentro de la UGD, que es donde se distanían estas cosas. La inspectora sí ya venía con la idea de hacer un plurianio, lo planteó en la UGD, en la UGD se le plantearon alternativas, que un poco mermaban esta decisión, se le planteó hacer un solo curso de segundo y tercero, pero dejar el resto de la escuela como estaba. Bueno, pasan las vacaciones, y cuando vuelve de las vacaciones, en forma unilateral, sin consultar a la UGD, sin consultar a nadie, le comunica a la directora de la escuela de Guanaco que iban a hacer un plurianio en la escuela. Bueno, esto cayó como una bomba en la comunidad educativa. La conferencia de prensa de ayer es de la comunidad educativa de Guanaco, nosotros estuvimos reunidos con ellos, y como en otras oportunidades, uno considera que a veces cuando hablamos, los representantes gremiales de la comunidad lo tomamos como una cuestión de los gremios, que la sociedad no tiene que ver con esto. Bueno, nosotros en alguna oportunidad, como cuando pasaba con los cobros de los compañeros, que época de Scioli, vos te acordarás, que los compañeros no cobraban en las escuelas, en algún momento dijimos, bueno, tienen que hablar los compañeros, no hablemos nosotros. Bueno, y acá fue un poco eso, ¿no? Habló la comunidad educativa de Guanaco y de la escuela técnica, contando lo que les estaba pasando. Y bueno, se sale de una conferencia, desde Cambiemos, a politizar algo que en realidad tenía que ver con un reclamo justo de una comunidad que está viendo cómo se destruye o se recortan recursos en su escuela, una escuela que es única en la comunidad. Decían por ahí, salgan a buscar a los alumnos. Y la verdad es que, ¿dónde vas a ir a buscar a los alumnos? En una comunidad chica. En este tiempo, en este tiempo pareciera como que nos estamos acostumbrando a ciertas palabras que se usaban solo en el ámbito empresarial, por ejemplo, optimización de recursos, recursos humanos, como si fueran vendedores, o sea, pareciera como que estas formas de CEOs gerenciales están siendo aplicadas al gobierno y en educación, por supuesto, esto no podía faltar, o sea, se toman decisiones unilaterales, no se consultan a las bases y atacan como enemigos a todo aquel sindicato que represente las decisiones de las bases, ¿no? Sí, sí, tal cual. A ver, lo hemos dicho ya en realidad de la oportunidad de la optimización de recursos, de hecho, siempre le buscan una palabrita acorde, ¿no? En realidad, lisa y llanamente, es un ajuste. Sobre personas con familias. Sobre personas, sobre familias, y lo manejan dentro de esa lógica, como voy a decir, empresarial, donde lo que importan son los números y las estadísticas. La verdad que en la educación los números y las estadísticas no tienen asidero porque la educación es un derecho y la educación tiene que ver, el análisis tiene que pasar siempre por lo pedagógico, no por la cuestión de los recursos y de la lógica empresarial de decir, bueno, hay que invertir o dejar invertir acá porque la inversión si no dejaría de existir un montón de cuestiones que tienen que ver con el derecho a la educación de chicos que viven en el campo, de chicos que por ahí no tienen el acceso que tienen nuestros chicos de ciudad hasta de elegir una escuela, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una comunidad donde hay una única oferta educativa bueno, ahí no se puede achicar recursos. En un momento y perdoname por ahí fuera de cámara escuché algún comentario en tu ámbito desde como que en este caso el bloque de concejales y en la conferencia de ayer mentían. ¿A qué hacían referencia? No sé si escuchaste esta declaración y cuál es tu opinión al respecto. A ver, claramente mienten cuando dicen que la decisión de hacer un plurieño en la escuela de Guanaco es una decisión de la UGD. Claramente mienten cuando dicen que están invirtiendo más en educación. La inversión en educación en estos dos años se redujo más del 6%. Claramente mienten cuando dicen que le están dedicando cualquier cantidad de plato o están optimizando la cuestión o otra vez en término optimizando lo que es infraestructura. Ellos lo que hicieron fue cerrar la parte de la división provincial de infraestructura y cuando uno ve lo que está pasando en el resto porque no es el único problema que tenemos. Tenemos problemas de heces compulsivos, tenemos problemas de, bueno, hoy por hoy una paritaria que están ofreciendo un 15% cuando en realidad sus propios pronósticos están diciendo que va a ser más del 20%. También que es llamativo que justo sobre la fecha tan cerca del inicio de clases comience este intento de negociación por parte de la provincia. Sí, bueno, la paritaria del año pasado quedó establecido firmado en la cuestión en el acuerdo paritario que se volvieron a reunir en diciembre. Bueno, eso no sucedió. Han hecho como todos los años de llamar casi por obligación porque el Frente Lineal estableció mucha presión en los últimos días de febrero ofreciendo una cifra que ya de antemano ellos sabían que nosotros no íbamos a aceptar. El año pasado ellos pusieron la cláusula gatillo como una cosa que era absolutamente como diciendo a ver si la inflación no es la que nosotros decimos está la cláusula gatillo porque nosotros confiamos que la inflación es la que decimos que es. Bueno, la cláusula gatillo se aplicó dos veces. Eso no les dio resultados, tuvieron que aplicar la cláusula gatillo de hecho estamos cobrando hoy en estos días estamos cobrando la aplicación de la cláusula gatillo bueno, este año no la quieren a la cláusula gatillo una propuesta que fue de ellos ¿no? bueno, este año la cláusula gatillo no va porque entonces uno ve toda esta cuestión de 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 cinismo puro y duro digo y a uno le duele porque uno entiende que por ahí a ciertos niveles digo desde un gobierno manejado por Sebas uno entiende el cinismo porque el cinismo forma parte de su de su vida y se y ellos vienen a hacer negocios no vienen a gobernar vienen a redistribuir al revés la riqueza de este país vienen a sacársela a los sectores populares para dársela a los ricos y entiende entiende el cinismo desde ahí ¿no? ellos vienen a hacer sus negocios y después se van ahora cuando uno ve el cinismo en factores locales que no forman parte de ese círculo me dicen bueno esta gente piensa que no va a vivir más en el pueblo que va a formar parte de esa ley y se va a ir a vivir a un country y va a dejar a dejar de pertenecer al pueblo porque la verdad que uno considera que hay que ser muy muy canalla para para ir en contra de los intereses de toda una población siendo que vivía en esa misma población y por ahí yo veía o escuchaba porque no la vi en la conferencia haciendo levantando el dedito acusador diciendo que que hicieron los sindicatos que hicieron este como con una autoridad moral superlativa ¿no? y bueno yo lamento comunicarle a los a los integrantes del del bloque de Cambiemos y del bloque de consejeros escolares también este es un pueblo chico nos conocemos la trayectoria todos conocemos la trayectoria de quienes estaban en esa conferencia así que a mí no me vengan con que tenemos autoridad moral porque les conocemos la trayectoria de toda esa gente marci como para por ir cerrando la nota por una cuestión de tiempo netamente me gustaría seguir más tiempo y seguramente vos vamos a reiterar esta charla mañana vas a estar en la marcha mañana vamos a estar en la marcha del del 21 una marcha que va a ser absolutamente multitudinaria que tiene que ver bueno con todas estas cosas nosotros tenemos muchas razones para marchar entre ellas el cierre de nuestra paritaria nacional por decreto contra la criminalización de la protesta social contra los despidos que nosotros también estamos involucrados porque uno dice bueno los despidos son en otros sectores acá no hablamos de despidos pero hablamos de ceses que es lo mismo entonces tenemos digamos todas las consignas por las cuales vamos a charlar mañana nos involucran a los docentes y nos involucran además porque somos parte de la clase trabajadora esta no es una marcha como lo quieren estar instalando una marcha de Moyano porque tiene interés no esto tiene que ver con una marcha que va a ser multitudinaria que es de todos los sectores que están viendo cómo se han cercenado sus derechos digo desde la corriente federal de los trabajadores la doceta muchos gremios de la CGT que a pesar de los designios del triunvirato han decidido asistir a esta marcha de las organizaciones sociales digo es de un conjunto de sectores que va a ser absolutamente demasiado que estamos viendo cómo esta redistribución al revés de la riqueza que están queriendo hacer digo porque cuando uno ve el ajuste en todos los sectores populares lo que ve es la contraposición digo bueno toda esa plata que antes iba a los sectores populares y ahora se la están sacando digamos todos esos recursos ¿de dónde van? van a perdonar el pago de impuestos a las grandes transnacionales de donde entre otras cosas los miembros del gobierno la mayoría son CEOs son gerentes va a la fuga de divisas va al sistema financiero va al pago de la deuda que se ha incrementado enormemente a todos esos lugares entonces nosotros estamos viendo que se recortan derechos a las sectores populares todo para beneficiar a grupos que la verdad que lo que uno ve es que es por avaricia ¿qué sentís cuando por ahí ves a través de los medios casi diría yo una campaña ¿no? donde se ataca por ahí a algún sindicalista específico cuestionado y en base a eso empiezan a estigmatizar al resto de los sindicalistas como parte de una mafia bueno forma parte del combo digo ellos necesitan poder aplicar la reforma previsional contra la cual también vamos mañana necesitan que eso se tranquilice porque la verdad que le ha costado mucho políticamente le han pagado un costo alto por el tema de la reforma previsional pero además necesitan que eso se tranquilice porque quieren implementar la reforma laboral y para plantear esa cuestión tienen que deslegitimar a los sindicatos y la forma de deslegitimar a los sindicatos es deslegitimar a sus dirigentes digo puede existir existen sindicalistas que por ahí tienen que rendir cuentas pero no es el conjunto de los sindicalistas de hecho incluso inventan digo hoy aparece como aparece con 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 la mayoría de la mayoría de las veces que empezamos a discutir y paritaria aparecen versiones de por ejemplo de nuestro secretario general además de amenazar a su familia amenazarlo a él ahora además hay una campaña diciendo de una posible de una posible cuestión con la justicia que tendría que ver con el idioma además con algo que nosotros le pasamos lejísimo digo algún día nos tendríamos que sentar a charlar de cuáles son las funciones de las vocalías que están en el idioma para que nos demos cuenta de que si hay algún problema en el idioma en realidad los representantes gremiales están muy lejos de tener de tener alguna cuestión que ver con eso bueno gracias no, gracias a ustedes no, gracias no, gracias